Bajo contigo Bajo contigo Ya con eso te mantienes O sea te acompañas? Te auto acompañas? Andale, si Eres hasta cierto punto independiente No necesitas Si yo creo que esta Esta raro La bronca de esta gaita El detalle de esta Lo que la hace peculiar es la Los adornos Entonces este Esos adornos son estos Son chiquitos Si eso es lo que la hace Lo que le da sentido A la Esos ya es un adorno Si Todos estos Empezaron a hablar en francés Por ejemplo para que te des una idea Yo pensé que hablaban de que esa Cuevita y que son los adornos Por ejemplo Para que te des una idea Mira si tocara ¿Viste? ¿Viste eso suave? ¿Viste un gaitá? Si Sino adornos Pero el adorno Los adornos lo que hacen es De otra manera Y eso es lo más difícil Estudiar los adornes Pero si vienen muy determinados O sea, si vienen Vaya muy Si, yo siento Ah, precisamente es esta canción Pa ¿Verdad que así es de una serie? A mi es que me encanta esa Todos estos adornes son los que le dan el sentido Le dan el sentido Y también tienen una connotación rítmica Son los que te dan ritmo Yo nada más me acuerdo El príncipe de la comida Ay, sí Candy, Candy Por eso dije No, mejor ahorita Le voy a parar a tocar Mejor me voy a dedicar a estudiar Para poder ya luego tocar Más en forma Más como DVD De hecho Tengo poco que agarre otra vez la gaita Porque todo lo que desde marzo Lo que he agarrado es este Para practicar Apenas estoy empezando la gaita A mi me pasó que no agarró Lo que se me alimentó Hasta que me volví a agarrar Mi aventurismo y mi mente Se olvida Si Muy bien, claro Iba a salir oportunidad Si 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 Hasta luego Miguel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias